¿Qué tal? Buenas tardes, ¿tú mandan? Sí, la verdad que estamos muy contentos que hay varias disciplinas que, bueno, están organizando jornadas para seguir festejando el cumpleaños del club, como se lo merece. Y la verdad que desde el club estamos muy contentos porque Partín es una de las disciplinas que puede hacer su actividad acá en el Polo Deportivo, que con tanto esfuerzo lo estamos haciendo. Sí, la verdad que sí que ha quedado muy grande, más grande de lo que uno por ahí a primera vista observa y la verdad que es un orgullo que se puede utilizar, porque la verdad que esto se hace para que se use y que ya haya actividades, principalmente Partín, que lo utilice, la verdad que muy bien. Es como que le estamos devolviendo la invitación porque el año pasado viajamos al club de Carlos Casares a hacer una jornada parecida a la que vivimos hoy y le estamos devolviendo esta invitación que nos hicieron el año pasado al club de Carlos Casares. La verdad que estamos recontentas que en estos cuatro meses de trabajo el número de patinadoras se ha multiplicado. Es algo que también las instalaciones del club nos lo permiten, tener cada vez más nenas, porque se puede dividir la pista y tener un trabajo más personalizado con los grupos. Así que sí, estamos pasando las 100 alumnas, así que estamos recontentas. Estamos con un grupo de papás que nos ayuda un montonazo cada vez que tenemos algún evento o que queremos hacer algún festejo como esto. Siempre tenemos un montón de padres que nos ayudan y se prenden a trabajar, así que recontraagradecidas con ellos. No, por supuesto, la verdad que ver que el club tenga semejante volumen de actividades y la gente se acerque, uno no puede pedir más. La verdad que, Virginia, es bueno sobresaltar eso de que cada vez tienen más chicas practicando la disciplina y que tenga padres que los apoyen. Eso es lo que hace un club. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.